Querida Marta, muchas gracias por haber colaborado en la gestación de mi película Poesía sin Fin. Es por eso que te estoy leyendo este tarot. Mira, has hecho una pregunta a propósito de relaciones sexuales, cómo ser multiorgásmica, etc. Esas son preguntas para un sexólogo. Y yo no te puedo contestar eso. Mira, hasta me despeino de tener que hablarte de esto. Yo simplemente, humildemente, te voy a leer un tarot pensando que no me has hecho preguntas. Quizás tú descubras lo que necesitas a través de la lectura. Pero yo no hablaré de consejos que te llevarán a la felicidad sexual. Yo te digo, no soy un sexólogo. Entonces, te aconsejo que veas un sexólogo. Elegiste tres números. El 13 El 17 Y el 22 En este caso, en esta lectura, el mat, que debería ser el primero, es el 22. Es interesante, ves tú, en esta carta, a pesar de que yo no estoy hablando de sexualidad, tienes dos desnudos. El evidente es la estrella que está viviendo su verdad y que está dando lo que puede. Fíjate tú que es muy interesante esto, porque ella, el agua, el líquido que le está dando a este arroyo que corre, este líquido, tiene el color azul de las tres estrellas que están en el cielo, que forman un triángulo. Y en el otra vasija, está dando el color amarillo, que corresponde a las cuatro estrellas que forman un cuadrado. Es decir, son siete estrellas en total. Esta es el dios interior, que no pertenece al siete, es un octavo escalón, que ya hablaremos más tarde. Aquí están las siete estrellas, que es la unión del espíritu y el cuerpo. En una unidad, unidad, cuerpo-espíritu, iluminada más a fondo por este ser interior que está en ti, que es el dios interior. Bueno, ella está realizando esto, está realizando este deseo de vida. Y aquí tú tienes algo que se identifica, aunque no llevo ese nombre en el tarot, con la muerte, hay un esqueleto. Claro que este esqueleto es color carne, por eso te digo que está desnudo, ¿ves tú? Pero sin embargo tiene aquí una especie de planta, que va creciendo hacia una flor de cuatro pétalos, ¿ves tú? Entonces es como una vida latente, interna. Pero que habla de una destrucción positiva, porque lo que lleva este personaje no es un arma mortal, sino un arma que limpia el terreno para que crezcan elementos nuevos. Un deseo de transformación, ¿no es cierto?, y de vida. Aquí está. Entonces, el arcano 13 está luchando contra este deseo de cambio o de destrucción, porque ¿qué está en el fondo limpiando y destruyendo? Pues una foto, digo una foto, una cabeza de mujer y una cabeza de hombre, tienen corona, son reina y rey, emperatriz y emperador, madre y padre. Es decir, está limpiando el contorno familiar por ser oscuro. Y por eso tú quieres que yo te aconseje sobre una felicidad en la vida sexual. Esa necesidad de que yo, arquetipo espiritual, paterno y más bien de abuelo, más bien de abuelo, tú necesitas una ayuda, la estás pidiendo, porque naturalmente la estrella por sí sola debería descubrir su orgasmo, su placer, su cariño, todo lo que tú andas buscando, y tú pides ayuda, que te aconsejen cómo lograrlo. Es decir, que no lo tienes. Y no lo tienes porque en el pasado familiar, tú en este pasado familiar, pues hay, hay el deseo de cambio, el deseo de miembros aquí azules, el deseo de un ser nuevo. Tú estás llena de vida, pero mirando hacia el pasado, luchando con los traumas familiares del pasado que deben venir de tus abuelos. Y en la tercera carta, mira lo que pones. Voy a levantar esta. Fíjate cómo son iguales estas cartas. Se diría que este es el esqueleto del loco, que no tiene número y este no tiene nombre. Hacen una unidad los dos. La nada y el ser, destrucción y libertad. ¿Ves tú? Entonces, en lugar de destruir ya, el loco no necesita destruir, sino que se apoya y fertiliza el suelo. Y él acepta la ayuda de este animal, que es su ego, ¿no es cierto? Es su ego. Aquí el ego se dice que no puede, que no tiene, que le han hecho daño, todo ese tipo de cosas. Es un ego que se queja. Aquí el ego ya está limpio, ya es el animalito que es, simple. No es complejo. La animalidad es natural de un ser humano, ¿no es cierto? Y la sexualidad natural de un ser humano lo empuja entre las piernas y le dice, ve libre, obedece a tu deseo. El deseo es el que debe decir, no un intelectual o un pseudoartista como yo. ¿Entiendes tú? Este te va a ayudar a la liberación. ¿Ves? Y aquí está la estrella. Ojalá que la estrella estuviera aquí. Si estuviera aquí, esto quedaría atrás. Esta angustia, todo esto. El ser nuevo, lleno de fe en sí mismo. Hay como un ego colaborador que no te guía, sino que te sigue el ego. Y tú, el ser esencial, avanzas mirando hacia arriba con espiritualidad, ¿no? Pero con zapatos rojos, llenos de energía vital, y avanzas hacia tu realización, que es dar y darse. Pero tú, si no te das, pues no obtienes. Es dar y darse. Yo, si fuera sexólogo, me preocuparía que las personas no buscaran a alguien que les diera, sino que para recibir el placer, pues, se hicieran asequibles a darlo. ¿No es cierto? En lugar de, yo busco que me den el placer, pues, mi impulso es que, y yo doy ese placer a mi cuerpo. Yo, yo permito que la posibilidad orgásmica se desarrolle tranquilamente. Vamos a ver qué te puede decir agregar el tarón, ¿no es cierto? Entonces, yo mezclo el tarón. La carta, la carta, la que yo me he escoltado, la carta 22, pues, es la última, está aquí. Después tienes, tienes el 13, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete. Ahí tienes tú que el tarón te va a dar tres cartas para irte explicando. Esta carta te tendría que hablar sobre el pasado, de qué se trata eso que tú estás, el padre, pues. Entonces, él va, él, él, tú, tú quieres que el hombre te dé una increíble cantidad de orgasmo, es lo que estás pidiendo, pero no lo encuentras, lo cual quiere decir que no encuentras el amor del padre, que no te supo enseñar, porque el papa es un educador también, ¿no es cierto? Él transmite, él transmite confianza en el creyente, fe en el creyente, ¿no es cierto? enseñanza sagrada. Entonces, eso es lo que te faltaría, ¿no? A mí no me dieron nada cuando yo fui niño. Mi padre me dijo a los cuatro, cinco años, me dijo, Dios no existe, te mueres y te pudres y no hay nada. bueno, y yo, 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 me faltó la protección metafísica de mi padre, no me dio una aspirina metafísica para que yo desarrollara una fe. Después, yo me fui a meditar en México con un maestro zen japonés, ¿eh? Eso duró, no sé, cuatro o cinco años yo estuve meditando profundamente todas las mañanas me despertaba e iba ahí al sendo e iba ahí a meditar cómo sufría mis huesos en la posición de meditación pero, pero, pero hice un esfuerzo hice un esfuerzo para terminar terminar y con este pasado doloroso y aceptar un maestro aceptar un maestro, ¿no es cierto? Entonces, está diciendo antes de creer que tu pareja sea tu maestro que va a dar que te va a dar la felicidad encuentra un maestro espiritual deja el sexo de lado un tiempo necesario donde tú realmente te encuentres lo otro vendrá naturalmente cuando te encuentres a ver si es verdad aquí está la carta que va a hablar con la estrella con tu verdad mira nada más mira lo que te sale la carta la carta ideal porque aquí está el encuentro del ser esencial del ángel mensajero del dios interior la gran 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 espiritualidad que se abre con un enorme orgasmo cósmico religioso entiendes tú porque si si dios es lo que nosotros creemos una fuente de energía vital es un orgasmo eterno dios es el placer de ser total el universo es un orgasmo continuo entonces aquí lo encuentras ves tú aquí 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 tú lo encuentras y él te llama con una musicalidad y tiene una cruz aquí no es cierto una aquí que que es horizontal estar en la tierra el placer de ser terrestre y vertical en el cielo el placer de ser espiritual esas cosas se deben unir bueno cuando se unen esas cosas encuentras encuentras a los personajes del pasado negativos a la mujer aquí degollada con una mujer renacida y al hombre degollado con un hombre con fe fíjate tú que ella bueno mujer puede ser tu parte receptiva si quieres y hombre tu parte activa porque los los esoteristas le adjudicaban a la mujer la receptividad y al hombre la actividad pero eso es de viejas épocas porque hay un lado activo y un lado receptivo en la mujer un lado activo y un lado receptivo en el hombre luz y oscuridad en el hombre luz y oscuridad en la mujer pero ella aquí y él son parejas complementarias él tiene lo que a ella le falta ella tiene lo que a él le falta y entre los dos están creando una obra espiritual ¿ves tú? una obra espiritual hecha de ¿cómo hicieron esta obra espiritual? por una vida sexual comprensiva y de conocimiento interno y externo y maravilloso pero esa maravilla de la relación el orgasmo no es la meta de la relación el orgasmo es la puerta que se abre hacia el cosmos entero ¿ves tú? la puerta crear algo juntos no solo placer sexual crear una vida emocional una vida intelectual una vida material una vida totalmente espiritual y entonces allí viene la felicidad que andas buscando y la libertad que andas buscando en el loco que en francés se llama Matt loco ¿qué? ¿a dónde? ¿hacia dónde va? ¿hacia dónde va? fíjate tú la libertad es que está el tarot siempre a mí me conmueve porque es una obra de arte si yo hubiera por separado esta esta carta diría la torre está cayendo es la desgracia en la Biblia los humanos hicieron una torre para llegar a Dios y Dios les dio a cada pueblo un lenguaje diferente y fue la catástrofe y la torre se cayó pero aquí no es eso aquí es que tanto tú como la pareja estaban encerradas en prejuicios ¿no es cierto? y aquí ellos se liberan por su vida espiritual que viene aquí este aquí está lo que viene del cielo este este ángel este este astro que estalla este desarrollo total de la conciencia aquí está que abre el mundo un, dos, tres, cuatro el emperador el mundo material el poder ¿no es cierto? abre el poder el deseo el deseo de poder tú puedes lo que estás pidiendo puedes pero estás en el problema de no puedo si puedes entonces viene aquí esta energía divina y te lanza a ti y ya tu pareja hacia el contacto con la madre tierra es tú es decir es un contacto más profundo si la materialidad no es lo que nos cuestan lo que nos cuentan la materialidad es el cuerpo con todos sus poderes animales embebido del espíritu eterno e infinito cada célula cada célula del cuerpo es espiritual y cuando cada célula del cuerpo es espiritual el cuerpo el cuerpo asciende hacia el espíritu y entonces cada partícula del espíritu es material realización espiritualización de la materia materialización del espíritu imagínate ¿no es cierto? es decir un sexólogo te va a hablar en términos exclusivos de sexo como si el sexo fuera una isla en medio de este enorme universo que somos entonces no hay sexo sin espíritu señores curas la religión nos ha dado esta separación total entre la sexualidad y el desarrollo de la conciencia y del alma entonces yo terminé dándote un consejo a lo que tú me pedías sin ser sexólogo ¿no? yo soy espiritu loco espiritólogo espiritólogo es que busca una realización completa de tu ser realización material aprende a vivir con placer realización sexual aprende a crear con placer realización emocional aprende a unirte con placer realización realización intelectual aprende a ver con justeza realización espiritual ser lo que eres y no lo que te han hecho ser los otros la libertad es ser lo que eres realización religiosa divina no buscar la divinidad en el exterior encontrarla en tu interior y esa es la felicidad Marta Marta ha sido un placer leerte el tarot gracias por haber colaborado con poesía sin fin yo te deseo felicidad completa sin fin